hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo pero yo acá voy con mi tía vamos a ver si encontramos mangos así que vamos a ver si tiene el palo pues acá andamos viendo este lugar que está muy bonito tenía años de no venir por acá acá vive vivía la suegra de mi hermana aquí están estos animales tienen muchas gallinas y un gallo niña venite que va quebraba esta venite ahí tienen esas vaquitas esta está pequeña venite y tan ya andan y mira van a mirar aquel gran perro que anda ya mira venite y santo cristo bien un perro muy grande hoy este es el perro que lo salimos huyendo Zeus si está grande pues acá llegamos al árbol de los mangos los más grandes hay que cortar lo más grande es que cortas acá si también los pequeños ya está muy chiquito mire esto Sí, eso sí es. Sí, estos también. ¿Por qué no vas a poder? Vanesita, Vanesita. Hay de atrás. Hay bastante. Sí. Hay bastante, yo agradezco. Hay vos. Ya estás me calentando. Seguimos aquí cortando mangos. La Dan está con todo, va a aprovechar ahora. Sí, hoy sí. Esa niña solo buscando mangos. Ahí haces una tubara vos. Seca. Esta es una vara. Sí. Pues vamos a ir a caminar por aquí, a ver qué encontramos. Pues esta vaca, no salió enojada, pero ya está. Está enojadita. Quizás porque no nos reconocía. Uy, santo Dios, vámonos. Se nos queda viendo bien enojada. Así que mejor nos vamos de aquí. Ya, nenas. Pues así está. Ahí está, ahora de la tarde. Así se mira todo para allá. Uy, esa vaca es enojada. Vaca o toro, ¿sabes qué es? Ay, santo Dios, oye. Yo sí les tengo miedo a esos animales. Y esa se ve bien brava. Está bien brava. ¿Cuál brava tiene las dos? Esa que está parada. La otra que se echaba. ¿Y a qué? Uy. ¿Qué sabe la mamá de esa? ¿Y esa es el papá? Sí. Bueno, ya los cortamos. Así que ahorita vamos a ir a pelarlos. Y los vamos a ir a preparar. Pues. ¿Tienes chile seca? No. Ay, Dios. Ay, yo cuide con chile. Solo con sal, ¿no? Sí. Así que vamos a ir a ver si. Si los pelamos y. Le ponemos los ingredientes. Bueno, pues ahorita. Estamos esperando los mangos. Y pues. Vamos a. A pelarlos. Y vamos a echarle los. Las cosas que. Solo sal le vas a poner. ¿Por qué no tiene chile la llana? Sí, solo sal. A ver si te vas a quitar las ganas. Sí, hoy sí. Allá las flores me estaban cortando. Bueno, pues ya tenemos acá el mango. Telao. Fuimos a la tienda, pero no encontramos chile. Así que no nos conviene comer chile el día de ahora. Pues también aquí tenemos la sal y tenemos el alhuaste que se hace de semilla, de ayote o de calabaza. Y pues ahorita se lo vamos a añadir. Así se puede decir. Añadir al mango. Así que lo vamos a hacer. Ahora vamos a echar un poquito de sal. Y esto, alhuaste. Vamos a devolverlo. Como que es aguacate ese, mira. Sí, bien rico. Vamos a echarle más. A mí me gusta bien salado. A mí más con esto. Bueno, ya lo tenemos listo. Ahora vamos a comenzar a comerlo. A quitarnos las ganas que teníamos. Bueno, Ana ya comenzó a comer. ¿Ya? ¿Pues a comer? Bueno, pues vamos a comenzar a comer. A ver, qué chasco. Mi dedo. Le falta estar. ¿Sí? Le falta estar. Bueno, creo que el video creo que llegó hasta acá. Pues, espero les haya gustado. Pues yo acá sigo disfrutando de los mangos. Y por eso no se han suscrito al canal. Les invito a que lo hagan. Y no se olviden de dejar su comentario y su like. Así que, bye bye.